Bueno, termina el primer día de clasificaciones, no donde esperaba el equipo estar, son posiciones de las que estamos pensando por lo menos unas 10 posiciones más adelante. No tuvimos la oportunidad de salir por segunda vez, muchos carros salieron y nos quedamos atrás en la fila, y el día se fue volando y nos quedamos estancados en fila. Pero lamentablemente no pudimos hacer este segundo intento, que sí teníamos previsto, inclusive hacer un tercero, pero creo que nos demoramos mucho haciendo decisiones y pagamos el precio alto. Igual creo que mañana es el día que importa para posiciones, hoy era un día muy importante para puntos, ya que el primero tiene 33 puntos, 32 es el segundo y así hasta el último puesto. Por lo tanto, pues estar 22, 24, 26 no es donde queríamos estar como equipo, pero mentalizados a hacer una buena clasificación mañana, tenemos un carro capaz de hacerlo, ya sabemos las cosas que queremos mejorar, esperar un mejor día mañana en cuanto a clima y qué tal, y pensar ya en una competencia. Así que mentalizados, un día bastante largo, así que nos vamos satisfechos en muchos aspectos, poco tristes en otros, pero un mes bastante largo por delante. Un abrazo a todos.